La Unión Femenina de Fútbol de Costa Rica dio a conocer las fechas, horarios y sedes para las fechas 13 y 14, que por cierto determinarán a las elegidas para luchar por el título nacional. Así la cosa, según lo ha informado la Liga en la jornada 13 del torneo de clausura, le corresponde al SUA es por jugar de visita en el Estadio Eval Rodríguez el 20 de noviembre a partir de las 11 de la mañana, cuando se enfrenten a su similar del Municipal Pocosí. Mientras tanto, las guerreras del sur también jugarán de visita, en este caso en el Estadio Collella Fonseca, igualmente el 20 de noviembre pero a las 3 de la tarde. Ese día se enfrentan contra el Club Sport Herediano. Si hablamos de la jornada 14, en el caso del Municipal Pérez Celedón le corresponde ser casa el 23 de noviembre. Reciben a su similar de la Liga Deportiva La Juelense en el Reducto Generaleño a partir de las 8 de la noche. Mientras tanto, el SUA es por le corresponde jugar de visita en el Estadio Collella Fonseca, ese mismo día a las 8 de la noche, cuando se enfrenten a su similar del Club Sport Herediano.